jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja hola que tal juventud como anda? asi que el tema que le traemos el dia de hoy es la felicidad Muchas veces te has preguntado si de verdad eres feliz o no O si verdaderamente existe la felicidad Pero hoy te voy a decir que si verdaderamente existe la felicidad Si, porque Dios nos creó para ser felices Y también el creó muchas cosas alrededor de nosotros para que nosotros disfrutemos esa felicidad Pero hoy en día hay muchos que tienen la forma equivocada de buscar la felicidad Porque muchos creen que teniendo todo iban a ser felices Pero en realidad eso no es la verdadera felicidad Podemos tomar el ejemplo de los niños porque aun teniendo nada ellos son felices Y tu me puedes preguntar pero como en realidad puedo encontrar la felicidad Déjame decirte que la felicidad la encuentras en solo un lugar No la encuentras teniendo tu iPad, no la encuentras teniendo tu carro, no la encuentras teniendo una novia Si no la encuentras en alguien muy especial Y ese alguien especial es Jesús Él es el único que te puede dar la verdadera felicidad Y todo lo que Él te da como tu iPad y todo lo demás Tu teléfono, tu iPhone Eso solamente es un complemento para que tú seas aun mucho mas feliz Por supuesto solo en Jesús puedes encontrar la felicidad Así como te decía no lo puedes encontrar en muchas cosas Hay muchos de nosotros los jóvenes que lo encontramos en diferentes maneras Supuestamente lo encontramos en las computadoras Supuestamente los encontramos en tener a una chica a nuestro lado Supuestamente lo encontramos teniendo un iPad, teniendo un carro Pero no, si tú no crees lo que nosotros te estamos diciendo Yo quiero hacerte la invitación a que tú puedas encontrar la verdadera felicidad que es Jesús Una muestra de felicidad somos nosotros Tú puedes ser un joven con onda Siendo feliz y no de una felicidad que se te va a quitar en un rato Sino estando en la onda de la felicidad verdadera Así que recuerda somos juventud con onda Y somos jóvenes llenos de felicidad No me invitaron para poder salir de la onda ¡Chabón! ¡Ah! Eso les pasa por no invitarme a los video vlogs ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahora sí Así que recuerda somos juventud con onda Y somos jóvenes llenos de felicidad Si te gustó este video recuerda que puedes ayudarnos a compartir a los demás Y también puedes darle like También ahí nos encuentras en Facebook y en Twitter Y en todo lo demás Así que somos jóvenes con onda Así que esto es la onda bolsa donde la juventud está con onda ¿Y qué? ¿Eso era todo? ¡Bah! 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 Gracias por ver el video.